¡Ey qué! Bueno, vamos a ver en modo entrenador la vuelta de las semifinales de Copa, ¿vale? Creo que es un partido bastante interesante y más interesante que un partido contra Salke, la verdad Porque al final lo de Salke son octavos y a no ser que la liemos en el partido de ida Yo creo que es una eliminatoria sencilla, ¿vale? No digo que la edad de Valencia sea más complicada, pero bueno, al final son unas semifinales Y nos dan acceso a la final de la Copa Vamos a enfrentarnos a Girona, ¿vale? En este primer partido, como veis aquí Varios jugadores, bastantes jugadores en azul, ¿eh? Para este partido está el equipo motivado, está el equipo con ganas Vamos a poner a Dembélé, vamos a poner también a Alexis Grimaldo Y podríamos poner a Arthur Y con esto yo creo que podríamos cerrar el once ¿Veis que el equipo está motivadísimo, eh? Para enfrentarse a Girona A ver si lo demuestra ganando el partido y goleando, si puede ser ¿Por qué no? Vamos a cero, venga, ahí está, tío No es una goleada, pero bueno, es una victoria, ¿vale? Nos llevamos tres puntos más y seguimos a tres Del Atlético de Madrid, que está pesado, ¿eh? Está pesado el Atlético Está pesado Iraizod, que sube, Bruno, que también sube 88 de pase raso ¿Qué dices? Qué locura de estadísticas que está teniendo Bruno, ¿eh? Menuda locura, tío Bruno va a ser jugador importante la próxima temporada, sin duda Misiones ¿Qué misiones tenemos? Pues no sé qué misiones tenemos, supongo que la del clásico Contra Girona, que la hemos cumplido ¿Vale? Llegó el momento, llegó la Champions de nuevo Llegaron las eliminatorias Y la primera, como veis, es contra el Salke 0-4 Nos toca jugar la ida afuera La vuelta la jugaremos en casa Y vamos a preparar el once para este partido Lenglet en defensa Malcom arriba Y sí que es verdad que está también Munir está bien, pero... No lo veo No lo veo Vamos a poner a Arthur, sí A Arthur, sí Vamos a retrasar un poco más a López Y Munir está en azul, tío Pero Munir en azul significa quitar a Mbappé Es que significa quitar a Mbappé Si fuese otro jugador igual lo quitaba Pero a Mbappé, a Mbappé no Vamos a enfrentaros al Salke, ¿vale? Primer partido de octavos Jugamos fuera Y vamos a por la victoria Vamos a por el 2-5 Madre mía, por favor, ¿eh? Menuda goleada del Salke Tenemos un pie en cuartos, ¿vale? Tenemos un pie en cuartos con esta victoria Ha ganado el Liverpool, también ha ganado el PSG La Juve, el Madrid, el Inter El Atlético de Madrid Y el Chelsea Son los ganadores de este partido de ida Habrá que ver cómo acaba la vuelta Pero creo que han ganado todos los equipos de fuera, ¿eh? Al final todos los equipos de fuera Son los primeros de grupo, ¿vale? Pero, joder, que ganen todos los de fuera Es una locura eso Vinicius que sube a 82 Vinicius que está reclamando un puesto ya Como suplente o como sea, tío Vinicius, Vinicius quiere jugar Vinicius quiere jugar Y si está bien para este partido va a jugar ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Vinicius? Uy, 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 Vinicius Uy, Vinicius No, pues así, así poco, ¿eh? Así poco ¿Qué pasa? La portería Vamos a poner a Semedo Vamos a poner a Grimaldo Vamos a poner a Stones Venga, vamos a poner a Stones también Vamos a poner a Munir Ahora sí No sé si quitar a Messi De momento no voy a quitar a Messi Es que quitar a Messi Ya sabéis lo que implica, ¿no? Implica que el espíritu de equipo baje muchísimo Y quizá Bueno, a ver ¿Contra quién nos enfrentamos después de esto? Contra el Rayo Vallecano Y además hay Hay tiempo de descanso Yo creo que Messi puede recuperar esa forma que ahora mismo Le falta Vale, pero nos vamos a quedar así yo creo, ¿eh? Creo que vamos así con un buen 11 93 espíritu Nos enfrentamos al español De nuevo otro derbi El derbi de Barcelona en este caso 0-2 Ganamos al español Ahí está la victoria Y seguimos a 3 del Atlético Que está pesado Que está pesado el Atlético Está pesado, tío Está pesado Aprender posición Ahí habla de cómo aprender en posiciones los jugadores Messi y Mbappen El equipo del mes 5 jugadores del Madrid Joder, pues el Madrid no está en la mejor situación Está tercero Aquí vemos Atributos de Bruno que sigue subiendo Tamir Eizoz Sigue subiendo ahí Con el potencial Y Cazorla sube 74 de media Vinicius aprende habilidades en la manga ¿Qué habilidades están entrenando ahora? Pongo que habrá algún jugador entrenando No lo sé Ojo ¿Rol para Ter Stegen o qué? Nuevo rol para Ter Stegen, ¿no? Estoy tardando en ponerlo Ahí está, jugador clave Ter Stegen Vale, jugador clave Añadida la prima de popularidad Mejora la forma física de algunos jugadores En los partidos clave Aumenta los efectos El entrenamiento para todos los jugadores Con la misma posición natural Aumenta el espíritu de equipo cuando juega Y aumenta aún más El espíritu de equipo si es capitán Ojo Este es importante Este es importante Aumenta aún más el espíritu de equipo si es capitán Vale Y como capitán aumentará el porcentaje de victorias de los partidos saltados Vale Vale, esto me parece perfecto Porque ya tenemos una alternativa a Messi Antes teníamos a Messi y a Pogba Vendimos a Pogba Y ahora nos habíamos quedado sin un jugador ahí Que subiese el espíritu Y ha aparecido ese jugador Ter Stegen Al que yo si ahora le doy la capitanía No, aquí no es No, ahí no es Es aquí Vale Como veis ahora con Ter Stegen Tenemos 96 espíritu Y no solo eso Sino que además Si pongo de capitán a otro jugador Que no sea ni Messi ni Ter Stegen El espíritu ya está en 90 Vale Bien Me gusta Me gusta, me gusta bastante Porque ahora ya pues Podemos dar más descanso a Messi Sin que el espíritu se vea afectado Vale, que eso es Bastante, bastante Importante Vinicio Venga, Vinicio Vas a tener aquí la oportunidad Tío Vas a tener la oportunidad Vinicio Mbappé jugará como delantero Podríamos incluso poner a Cazorla Vamos a darle la oportunidad a Cazorla Que además ha subido de media Venga, que juegue ahí un rato Bueno, un rato no Va a jugar contra el Rayo Vallecano No es un rato Va a jugar de titular Saltamos el partido contra el Rayo Vallecano Y vamos a por otra victoria más Que conseguimos 1-4 Ahí está El Madrid gana Y el Atlético gana Vaya No me lo esperaba No me lo esperaba, eh Que ganase el Madrid y el Atlético Para nada, eh Qué va Ira Izov sigue subiendo Bruno también Javi Fuego Ahora también empieza con el potencial Pues nada Pues perfecto Y esto es una broma ¿O qué, tío? Un titi baja 86 y media ¿Qué edad tiene un titi? 28 Si es que 28 Si es que 28 Es la edad A la que empiezan a bajar los jugadores En fin Cazorla Debutado con el primer equipo Ya está Más efectos de entrenamiento conseguidos Y acelera el dominio De las habilidades de ese jugador Vale, oferta por Goretzka De Lazio Me interesa poco Habilidad A ver ¿Hay alguien entrenando aquí o qué? No, claro Es que lo que salió de Vinicius Y Aselamanga Es que había aprendido la habilidad De Aselamanga Sí Sí, claro Había aprendido la habilidad Y teníamos que haber puesto a otro Pero bueno, da igual Tampoco hemos perdido mucho tiempo Misiones 10 victorias consecutivas Es el próximo objetivo Vale Ya Lo intentaremos Y está afectado por Goretzka De momento lo vamos a romper Nos va a hacer falta un central Ya para la próxima temporada Evidentemente No vamos a fichar un central ahora Pero hay que Hay que ir mirando Hay que ir mirando un central Hay por aquí algunos Estaba en Jig La Port Pero tiene poca media Lucas Hernández De Ligt Ya miraremos Ya miraremos Pero hay que Hay que buscar recambio para un Titi Ya lo buscaremos Cuando empecemos la cuarta temporada Joder Es que se dice pronto Estamos en la tercera Estamos en la tercera temporada Esta serie Está yendo bien Además es una serie que os gusta Ahora mismo es la mejor serie de PES que tenemos Y bueno Estamos bien Estamos bastante bien Vale Hay que quitar a Messi Hay que quitar también a Dybala Vamos a poner A Munir Y vamos a sacar a Arthur Vamos a sacar a Munir Y vamos a sacar a Arthur Munir como delantero Y como de apunta López tiene 83 Goretzka 83 también A ver Es tan simple como poner aquí De Mercedes Ya está Vamos a poner esto Un son defensa Y yo creo que nos podríamos quedar así Para enfrentarnos al Valladolid Y con el 3-10 de capitán Ya habéis visto 94 de espíritu de equipo Bastante, bastante Bien Vamos a saltar el partido Contra Valladolid En casa ganamos 2-0 Y el Madrid y el Atlético Se enfrentan entre ellos Y gana el Atlético Habría preferido que ganarse el Madrid ¿Por qué? Porque el Atlético está a 3 Y el Madrid estaba a 9 Vale, si hubiese ganado el Madrid Seguiría a 9 Pero el Atlético se habría puesto a 6 Y no El Atlético va a seguir a 3 Javi Fuego Sube de valoración Y el Atlético está Está pesado Está Está bastante pesado el Atlético de Madrid Tenemos convocatoria A la selección Ya dije que no iba a hacer cambios Las convocatorias En septiembre, octubre, noviembre Pero estamos ya en la de marzo En la de marzo Bueno, vamos a echarle un ojo así rápido A la selección, ¿vale? A ver qué A ver qué encontramos, tío A ver qué encontramos aquí en la selección Vale, ahí no es Es aquí Es aquí Bueno Debería de cargar el once de título ¿De verdad? Sí, vamos a cargarlo un momento ¿Vale? Vale, no es aquí tampoco Aquí Gracias Vamos a cargar el equipo No, Barcelona no Vamos a cargar España Vale, este es nuestro once titular Más o menos veis por ahí los suplentes Bueno, los suplentes Los suplentes están ordenados, ¿eh? Sí A ver Ahora sí Ahora sí están ordenados Vamos a guardar esta Con los suplentes bien ordenados Y vamos a mirar Qué podemos encontrar en la selección Vamos a ver si Rápidamente Si hay algún jugador que haya destacado Que podamos llevar A esta selección Bruno Uf 83 de media Fornal Luis Alberto Miquel Ollarzabal No, quería mirar Por si hay Bruno Pues podría Entrar ya en la selección A ver Tenemos a Silva 84 Bruno 84 Ah, espérate Es que Bruno tiene 83 de media Bruno viene a la selección ya ¿A quién quitó a la selección Para traer a Bruno? ¿A quién quitamos Para traer a Bruno? Está Fornals 83 Ollarzabal También 83 Luis Alberto 83 29 años Luis Alberto Luis Alberto ¿Tendrás Otra oportunidad? No No creo que tenga otra oportunidad Va a venir Bruno En esta convocatoria ¿Por qué? Porque es en nuestro equipo Y porque tiene la misma media Que Luis Alberto Y además tiene 18 años Es que Bruno ¿Cuántas veces Ha desatado ya potencia el Bruno? Dos mínimo Dos mínimo Y puede que tres Es increíble lo que está haciendo Vale, pues con esto Cerramos la convocatoria Tampoco Habéis visto que tampoco había ningún jugador Así que de esta casa es demasiado ¿No? No hemos mirado centrales Que es una posición que está un poco ahí Un poco floja Está Piqué con 84 Pero Pero Piqué Tiene llevamos ¿Cuántos años? No Vallejo está con 80 aquí Pero Tenemos Tenemos hasta Defensas de 81 aquí Así que De momento Nada Pues bien Nos vamos a ir al siguiente partido A ver un momento No, no No voy a mirar ya nada más Vamos a avanzar Da igual Me ha parecido a ver Que estaban hechos de lateral derecho Para la próxima Eliminatoria de Europa ¿Cómo eliminatoria de Europa? Espérate que igual el partido es importante Y estamos aquí haciendo una convocatoria de mierda Eliminatoria de Europa Fase de grupos ¿Qué es esto? ¿Será la fase de clasificación para? Sí Fase de clasificación para el mundial Creo que es esto Vale Fase de clasificación para el mundial Igualmente no creo No creo que tampoco Israel Nos vaya a dar problemas Vamos a avanzar Y ya veremos Están hechos Es que me ha parecido a ver Que están hechos de lateral derecho No sé Ya Ya veremos Qué pasa Pero debería estar Odrio Zola por ahí Y Y el otro lateral Pues no sé quién será Me lloré quizá Vamos a avanzar Y ya está Vale Va a ser Va a ser lo mejor Tenemos el siguiente partido Que es de Champions Es contra Salke Salke al que hemos ganado 2-5 Por eso decía Que yo creo que es más interesante La eliminatoria de Copa Que esta contra Salke Si es que hemos ganado 2-5 la ida Si es que no No hay mucho que ver aquí Vamos a poner A Storms como central Vamos a poner a Leñá En el centro del campo Y Está Arthur aquí Pero está cansado Y por supuesto Vinicius Vinicius tiene que jugar Se queda fuera en mapea Si voy a dejar fuera en mapea Porque Dybala está Dybala está Bien de forma Muy bien de forma Bueno Partido contra Salke Vamos allá A este partido de vuelta Y ganamos 1-0 Joder Después del 2-5 Esperaba otra Otra goleada Pero no ha sido así Vamos a ver Uf Uf Vamos a seguir viendo Liverpool que ha pasado El PSG ha pasado La Juve ha pasado Nosotros hemos pasado Al Madrid le han caído 4 en la vuelta Al Madrid Le ha caído un 0-4 en el Bernabéu Pero que locura es esa El Inter ha ganado El Atlético de Madrid ha ganado Y el Chelsea también Ha perdido También le ha remontado En este caso El Olympique de Marsella Pues el Madrid El Chelsea Son los únicos primeros Que no han pasado Han pasado Olympique de Marsella Y Bayern Leverkusen Ojalá no os toque uno de esos En cuartos No, porque no Vamos a seguir Y el siguiente partido Ya lo veis Contra el Huesca Es justo el partido previo a la copa Si Es justo el partido previo a la copa Vale Pues vamos a preparar el equipo Para este partido Y Iba a decir Vamos a pensar un poco en la copa No te creas No te creas Porque la copa también es ahí de vuelta Vamos a tener que hacer rotaciones En uno de los dos partidos Sí o sí Pero bueno A ver No, no quería hacer esto Quería poner Es que tío A ver Si le doy aquí a la izquierda ¿Por qué me manda arriba y no abajo? No sé Vamos a poner a Messi de capitán Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Creo que a ver si estamos bien Pero bueno Stones Podríamos ponerlo por aquí Por un titi Dar un poco de descanso Y ya está Nos vamos a quedar así Dembele vamos a sacarlo arriba Malcom Sé que este partido no está Este partido no Este episodio no está No está muy bien Malcom De moral De forma Vamos De nada Huesca 0-2 Ahí está Otra victoria más El Madrid gana El Atlético gana Y sigue a 3 Y sigue a 3 el Atlético Y estamos ya en 88 puntos 85 el Atlético de Madrid Javi Fuego Sigue ahí Dembele es ahora El señor inteligencia Madre mía El señor inteligencia Mira vamos a Vamos a obviar Completamente eso Y nos vamos a centrar En esta Eliminatoria de Copa No este doble enfrentamiento Que tenemos ahora Contra el Valencia Vamos a ver Que es lo mejor Que podemos hacer Quepa mal Y Ter Stegen Bastante cansado La solución Es sacar a Luni No estoy seguro Pero vamos a darle La oportunidad Vamos a darle La oportunidad Porque va a estar Messi de capitán Así que Ter Stegen Pues no es tan necesario Podemos prescindir de él Y nada tío Vamos a jugar así Dembele va a entrar Vinicius como anda Hombre podría estar mejor Podría estar mejor Vinicius No está el equipo Muy motivado Para enfrentarse a Valencia Espero que en la vuelta Este mejor Vamos a jugar así Con este equipo Con Messi de capitán Con Luni en la portería Y ganamos 1-0 al Valencia Justito Justito Y el Madrid Y el Madrid Bueno Al Madrid Le quedan dos competiciones Una es la copa En la que ha ganado Al Betis 4-0 Y la otra competición Es la liga Se va a poder centrar El Madrid en la liga Porque no tiene champions Pero Pero está lejos Realmente El Madrid Está ya bastante lejos No creo que no sea Problemas en liga Tenemos un partido de vuelta Contra Valencia Y como he dicho Vamos a hacerlo En modo entrenador Vale Vamos a cargar Nuestro 11 Y A ver Cómo está el equipo Tío No me quiero asustar Con las flechitas Pues me voy a tener Que asustar Tío Gwanezka mal Un Titi mal Dybala mal Mbappé mal Y Malcom Que decía yo Que no estaba bien Ni un partido Pues toma Ahí está Ahí está Ahí está Malcom Vamos a quitar también A un Titi Y vamos a poner A Stones Es que mirad Cómo está el equipo Es un desastre Vamos a poner A De Jong Yo creo que De Jong No ha jugado Ni un partido Messi está un poco cansado Pero es Messi Tío Lo vamos a poner Y lo cambiaremos Al descanso O algo Y Uff Quitaría Habría que quitar Alguien más Hay que quitar Alguien más Podríamos sacar a Vinicius Mira vamos a sacar a Munir Porque no tenemos un 9 Vamos a sacar a Munir Y Vinicius saldrá En la segunda parte Voy a poner a Cazorla Que puede que tenga Unos minutos Cazorla yo creo Que está pasando A Leñá Es que a Leñá Tío Es que no sube Así que es verdad Que no está teniendo Tampoco como estos partidos Pero es que no sube Es que a Leñá No sube Voy a ponerlo Voy a ponerlo En el banquillo A Leñá Tío Pero no No me termina de convencer Vamos a poner a Grimaldo Y Estaba por poner a Leñá Pero no Vamos a dejarlo así Vale 94 de espíritu Ya veis este 11 Munir Munir delantero Ahí está Y ahora sí Nos vamos a enfrentar a Valencia Con este 11 A ver que tal nos va En este partido En modo entrenador El partido de vuelta De la semifinal De Copa Nos vale con empatar Para estar En la final Contra Madrid Mestalla Mestalla entre comillas Valencia Barça Vuelta de semifinales De la Copa del Rey Tenemos un 1-0 de la ida No es un grandísimo Resultado La verdad Y no lo vamos a jugar Tío No lo vamos a jugar En este partido de vuelta Mestalla A ver si conseguimos ganar Y así nos evitamos problemas Bueno El tiro de Neymar ¿Dónde me vas? Ojo Tío Ahí está El balón de Grimaldo A Munir Ha sido espectacular Y después Munir Que lo ha hecho muy bien Ha pasado a Neymar Y Neymar solo ha tenido Que empujarla Y meter el primer gol De este partido Bueno 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 Stones Ya que ha liado ahí Que no ha conseguido Despejar ese balón Santi Mina Marca el empate Cuidado Cuidado Con el Valencia Empate 1 Nos vamos al descanso Y hay que decir Que el Valencia Ha controlado bastante Es que ha controlado bastante El partido Hemos tenido pocas ocasiones Hemos tenido un tiro De Neymar Y después La jugada esa Con el pase de Grimaldo Y después dentro de área Munir con Neymar Que ha acabado en gol Ha acabado en gol Esa jugada Pero es que después De ese gol Ha controlado completamente El Valencia Creo que nos falta algo En el medio Nos está fallando claramente El centro del campo Ya vimos que Messi Estaba bastante cansado Vamos a quitar a Messi Creo que va a ser lo mejor Quitar a Messi Que no está teniendo presencia En el centro del campo Y vamos a poner Vamos a poner A Arthur Venga vamos a poner a Arthur Para darle un poco de control Al equipo Y lo que vamos a hacer Es esto Vamos a retrasar a López Porque no tenemos Porque no tenemos ninguna necesidad De marcar otro gol Ahora mismo Si el Valencia Marca uno Seguimos pasando nosotros Vale Valencia tendría que marcar Dos goles Pero vamos a evitar Que marque uno Bueno El error de Stones Bueno el error de Stones Nada más Empezar la segunda parte Que tiene que salvarte De Stegen Ahí en el mano a mano Bueno Pero que pasa en defensa Tío Menudo error de Jiménez Y tiene que volver A salvarte De Stegen Tío Increíble Ahí está Vinicius Que bien lo hace De verdad Que bien lo hace Vinicius Tío Que se hace ahí La jugada De solo Y marca el 1-2 Marca el gol Que nos da ya La tranquilidad Y el pasa a la final Bueno Delante del portero Prácticamente en la área pequeña Te Stegen Que no os ha leído No me preguntéis por qué Y Santi Mina Creo que ha sido El que ha fallado Esa ocasión clarísima Se ha acabado el partido Ganamos 1-2 a la Enfia Con problemas Con bastantes problemas Problemas atrás Ha habido ahí Dos balones Que han perdido Stones Y después Jiménez Que no lo entiendo Estaban completamente solos Y han perdido El balón Porque les ha presionado Bien el Valencia Pero a ver tío Soltadla antes No lo sé Mejor del partido Vinicius Pues a ver También lo veo Un poco exagerado Pero es que Bueno Munir También ha estado muy bien Y Arthur Cuando ha salido Ha estado muy bien Al final he cambiado He cambiado el esquema Y lo que he hecho Ha sido No os lo puedo enseñar aquí Pero bueno Lo que he hecho Ha sido poner Justo a De Jong Por delante de la defensa Vale Justo delante de la defensa Y ya está Y con eso Pues hemos jugado Un poco mejor Después he sacado A Leña y a Arthur Dos jugadores Que aguantan bien el balón Que tienen muy buen toque Muy buen pase Y los he juntado Los dos ahí en el centro Y como digo De Jong justo Por delante de la defensa Yo creo que eso Ha funcionado bastante bien El Valencia Pues en los últimos minutos No ha tenido tantas ocasiones Y poco más A Leña Que adquiere el rol De estrella Esto es una broma A Leña estrella Me parece un poco exagerado Para un jugador De 70 y pico De media En fin Da igual Vamos a enfrentarnos A Israel Voy a dejar el episodio aquí No, venga Vamos a ver Todos los partidos De la selección Y ya está Vale Hoy al Zaval Hoy al Zaval Está ahí A ver Este es el once Este es el once De España Deja de cargarle el Barça Joder Que me estoy equivocando Vale, aquí Este es nuestro once Vale Y en nuestro once Pues podríamos quitar Podríamos quitar No Vamos a quitar a Thiago Vamos a sacar a Koke Está Bruno por aquí Bruno Va a tener Va a tener oportunidades En este primer partido No Porque ya está viendo como está Pero va a tener alguna oportunidad Vamos a poner a Reina En la portería 79 de media Reina Yo creo que hay porteros mejores Tiene que haber porteros mejores Ya veremos Los laterales Odriozola y Bellerín Vale, vale Están Odriozola y Bellerín Tío Era algo que quería confirmar Después está por aquí Geray Pero Geray me da a mí Que se va a quedar fuera Vamos a jugar con este once Contra Israel Vale Primer partido De clasificación Para el Mundial Y ganamos 0-2 a Israel Vale En Sevilla Tampoco vamos a tener Muchos problemas contra ellos Los otros dos del grupo Ya los habéis visto Son Dinamarca y Ucrania Aquí la ofensa de clasificación No está bien hecha Sabéis que Normalmente en un grupo europeo Son 6-7 equipos Incluso 8 Aquí son solamente 4 Solamente 4 Y del primer nivel Nuestro y poco más ¿Qué tenemos aquí? Negociaciones ¿Qué dices? Tenemos una oferta por Semedo Del Atleti de Bilbao 22 millones Bueno No sé si es un chiste o qué Pero lo vamos a rechazar Evidentemente Y tenemos el segundo partido Vale Contra Dinamarca Vamos a cargar de nuevo La del Barça Claro que sí Vamos a cargar La de España Y madre mía Cómo está el equipo Pero qué le pasa Tan seguidos son los partidos Yo no me he fijado Oye Bruno otra vez Está mal tío Pues no lo voy a poder Hacer debutar Pues nada tío Pues no debuta Así como está No lo voy a poner Vamos a poner a Rodri Y hay que quitar A los dos centrales ¿Qué implica quitar A los dos? No es que no puedo quitar A los dos centrales Porque no tengo otro central A ver Si cojo a Ramos ¿Quién me marca aquí? Jordi Alba 67 de media Ni de coña Saúl 77 Se podría utilizar Busquets está mal Bruno está mal Apilicueta y Nacho Está mal A ver Si pongo a Saúl Y de aquí quito a Ramos Y meto a Fornals El espíritu se va A 87 Porque aquí no hay nadie Que lo suba ¿No? Ah sí Coque Ah Coque sube el espíritu Vaya No lo sabía Vale pues ya está Pues nos quedamos así Nos quedamos así como estamos De hecho vamos a poner A Fornals aquí adelante Y a Isco atrás Porque Isco tenía La misma media Adelante que atrás Y Fornals tiene más adelante Vale ya está Lo dejamos así 93 espíritu El equipo que está muerto El equipo está Completamente muerto Y vamos a ver Que hacemos 1-0 ganamos a Dinamarca Y yo no sé Como van a volver Los jugadores del parón Espero que haya tiempo de sobra Hasta el siguiente partido Que tenemos con el Barça Ah vale Perfecto Este es el parón Que te ponen justo antes Del partido de lleno De cuartos de Champions Claro que sí Vale pues A ver como nos apañamos Ya en el siguiente episodio Para hacer Un equipo Con todo jugador de muertos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!